Esta es la temperatura de esta hora. La temperatura de esta hora en Córdoba, 15 grados, la humedad de 85% y el pronóstico anuncia para hoy un día bueno y fresco, con leve ascenso de la temperatura. No sé ustedes, yo creo que no vamos a llegar a esa máxima. No, 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 no creo, no creo, no sé que salga el sol al periodismo. Mirá el extendido, cómo está Ivana. Mañana sábado parcialmente cubierto el cielo, la máxima 30 grados, la mínima 13 grados mañana. El domingo la máxima 33, la mínima 16 y el lunes también parcialmente nublado. Con una máxima de 34 grados y una mínima de 20 grados. Bueno, muy bien, vamos para jubilados, información jubilados nacionales, a ver. Hoy cobran los beneficiarios cuyos favores no superan los 3.670 pesos, terminados en 9. Muy bien, la asignación universal por hijo. Hoy cobran los terminados en 9 también. Muy bien, programa de empleos, a ver. Cobran hoy los beneficiarios del PPP, becas académicas, universitarias y terciarias, y confiamos en vos. El pago se realiza en las sucursales del Banco de Córdoba de Capital Interior. Con la modalidad de atención de las entidades bancarias. Más información al 0351 432 29 00. Bueno, muy bien, ahí estaba. Estos son algunos datitos importantes de interés a esta hora. 9.22, señores, a despertarse, a ponerse en marcha a esta hora, a arrancar. Que mañana de viernes se viene un fin de semana que ya no será como el pasado. Fin de semana largo, fin de semana de carnaval. Ya el carnaval se ha enterrado el diablo. Ya se enterró el diablo. Claro. Claro.